El resto del mundo... ...se usa el metro. Juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues porque dos, mejor que una son, pues porque dos, mejor que una son. Primadona. Primadona. ¡Guau, genial! ¡Dámelos a mí! ¡Yo, yo, vámonos! ¡Guau! ¿Quién sigue? Son audiciones, esta puede ser mi oportunidad. Yo no creo poder ser la reina vampiro. ¡No, tonto! Tú serás mi sirviente. Ahora sí, entendí lo que quieres. ¿Cómo estás? Siento interrumpir. Soy Lucy. ¿Tú también estás audicionando? Sí. Quizá podamos ser equipo y hacer la danza del vampiro juntas. Eso puede impresionar al director. ¿Quién sigue? Está bien. ¡Vamos a hacerlo! Puedo bailar Shimmy, y Shake, y Boogie, chiqui, chiqui, boogie, boogie. Podríamos intentarlo. ¡Shimmy, Shake! ¡Shimmy, Shake! ¡Hay que sacudirnos! ¡Sí! ¿Quién sigue? Lo siento, me equivoqué. ¿Puedo empezar otra vez? No, eres muy bajita. Buscamos a alguien más alto. ¿Quién sigue? ¡Luces! De la izquierda, por favor. ¡A bailar! ¡Shimmy, shimmy, Shake! ¡Hay que sacudirnos! ¡Miau! ¿El papel es tuyo? ¡Sí! ¿Tú no? ¿La otra chica? ¡Sí! ¿Y el perro puede ser a Vlad, el hombre lobo mascoto? ¿Qué hay de nosotros? Ustedes serán parte del miau, equipo. Oye, llévale esto a Narcisa. Ella no subirá al escenario hasta que pueda darse un baño en sales de baño tibetanas. ¿Narcisa? La reina vampiro. Dile que no podemos encontrar el cojín morado que quería y que esperamos que esté verde y esté bien. Y mientras haces eso, llévale su Lapsang Suchong. Y la peluca, por supuesto. ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¿Quién es? Nosotros, yo y yo, te trajimos tu té y tu peluca. Y tú sales de baño. Y tu cojín. Mmm. Yo pedí uno morado. ¡Ese es verde! ¡Es una grosera! Seguramente está practicando su papel. ¿Y? ¡Acción! ¡Escúchame, Vlad! ¡Algún día este mundo será sólo mío! ¡No! ¿Puedo quedarme con el zapato? ¡Es terrible! ¿Quién escribe estas cosas? Y... ¡Corte! ¡Maquillaje! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Eso es mejor! ¡Sigue! ¡La escena del vuelo! ¡Cárguenme! ¡Toda esta actuación me deja exhausta! ¡Esto es una basura! Me agradabas más como eras antes. ¡Miau! Entonces Narcisa vuela por la Bambi Cueva para rescatar a su fiel amigo Hombre Lobo Vlad. ¡Suena fabuloso! Necesitamos que saltes desde allá. Un par de pequeños giros, desciendes y rescatas a Vlad. Todo será muy seguro. Hmm... ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. No puedes dejar que Lucy haga ese truco. Está muy cansada después de esta actuación. Ella aún no ha tomado su baño de sales tibetanas. Y no le han entregado su cojín morado. Es muy peligroso. Ella necesita un doble. Y nosotros tenemos el mismo tamaño. ¡Esperen! ¡No! ¡Me encantaría! Buena idea. ¡Acción! ¡Ey! ¡Esto es genial! ¡Oye! ¡Esto es muy divertido! ¡No es justo! ¡Yo quiero hacerlo! ¡Otra toma, por favor! ¡Genial! ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Otra toma, por favor! ¡Paren! ¡Lo siento! No quise ser tan poco amable. ¿Podemos hacer la escena todos juntos? ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Bravísimo! ¡Esta es la mejor grabación de mi vida! ¡Horra! Bien, ¿vamos a hacer nuestra película? Sí, pero entonces ¿quién va a ser la estrella? Hagamos una película acerca de Blas, la mascota perro lobo del vampiro. ¡Y acción! ¡Bravísimo! Junto a Turu, el cerdito ritmo y la oveja compás, vivirás emocionantes aventuras, donde la amistad y la música te harán bailar. Turu y los turulecos, todos los días en clan. ¿Y qué harás para lograr vencer y defender tu mundo con tu gran poder? El viento sopla en el cielo azul, así que deja en claro... ¿Quién eres tú? Y cuando te diviertas siempre te dirán... ...que para ser muy fuerte debes entrenar. ¡Son tres! ¡Así es! ¡Guárdenes el poder! ¡Para poder ganar! ¡Un héroe debes ser! ¡Venme ver!